¡Qué bonitos ojos tienen! Debajo de esas docejas ¡Qué bonitos ojos tienen! ¡Qué bonitos ojos tienen! Debajo de esas docejas ¡Qué bonitos ojos tienen! ¡Qué bonitos ojos tienen! ¡Qué bonitos ojos tienen! En Malaga tú naciste, pero aquí te conocí En Malaga tú naciste, pero aquí te conocí Mi hermana la hay una triste Recordarás que dijiste Que nunca amabas a mí Ahora vivo todo triste Enamorado de ti Eres el ángel de amor Que rompe la vida de mi niño Que rompe la vida de mi niño Eres el ángel de amor Eres el ángel de amor Que llumera mi camino Que llumera mi camino Eres el ángel de amor Por todas esas calles Debemos de vivir unidos Debemos de vivir unidos Como en la vida me hablar Y por poder me enseñar Yo te concedo el sol Yo te concedo la razón Y por poder me enseñar Y por poder me enseñar Yo te concedo la razón Yo te concedo la razón Y por poder me enseñar Yo no te ofrezco mi fiesta Yo te ofrezco mi corazón Sobre con mi corazón A cambio de tu belleza Yo te concedo la razón Yo te concedo la razón Yo te concedo la razón